Bueno, vamos a ver el entrenamiento de esta tarde, no el entrenamiento en sí, sino tomar un primer contacto con los jugadores, estos días que nos separaron del partido en Cincinnati solamente descansaron y también hemos viajado, así que esta tarde hablaré con la mayoría de ellos, los que tienen más minutos, y vamos a ir viendo para delinear al equipo. ¿Tu idea, Tata, es que en alguno de estos partidos empiecen a descansar jugadores como Leo Messi, que es lo que más nos interesa saber? Bueno, yo entiendo que tenemos una carga importante de partidos, que venimos con un trajín, bueno, producto de que llegamos hasta la final en la Liga Cup y teníamos la semifinal de Cincinnati, y es cierto que prácticamente no hemos jugado partidos por la Liga, y también la tenemos que empezar a atender, pero evidentemente hay una cantidad de encuentros que hemos tenido en estos últimos mes y medio, creo que indudablemente que amerita que tengamos contacto con los jugadores, hablemos con ellos, ver cómo se sienten, algunos han terminado con golpes, no solamente cansancio, así que en función a eso armaremos el equipo de mañana. Profe, ¿qué tan complicado es ponerle prioridad a la Liga cuando quedan 12 partidos para el Inter? La diferencia prácticamente no deja margen de error, y sobre todo con todo este cansancio que vienen a arrastrar los jugadores en el momento de tomar decisiones para jugar o priorizar. Bueno, en realidad lo que ha sucedido es que la Liga Cup terminó, hemos podido ganar el partido de semifinales de Copa, y casi hay un mes completo para jugar la final. Entonces, de alguna manera en esta primera instancia podemos pensar absolutamente en qué situación nos va a encontrar la Liga, porque depende de lo que pase, sobre todo en estos dos o tres partidos que vienen, se verán si nuestras aspiraciones a poder clasificar son lógicas o no. Seguramente cuando llegue la semana de la final de Copa le vamos a dar prioridad a ese partido. Ahora vamos a ver las preguntas en el Zoom, vamos a empezar con Serrano Copanizo. Recuerda en progreso. Bueno, si Messi no puede arrancar mañana porque tiene cansancio o lo que sea, obviamente no se reemplaza a un jugador de su calibre, pero como entrenador y como equipo, ¿cómo hace que la función del equipo se mantenga a un nivel? Quizás no teniéndolo desde el inicio. Gracias. Bueno, en algún momento esto va a suceder, no solamente por una cuestión de rotación, sino también cuando Leo vaya a jugar con los compromisos de la selección, también va a suceder. Y nosotros tenemos que buscar detener un equipo que pueda salir adelante, aún ante la ausencia importantísima que es la baja de Leonel. Así que entendemos que esto por lo menos tres veces durante este año va a suceder, el año que viene otro tanto, así que de alguna manera tenemos que ir previendo esa situación. Está claro que ahora cuando toque no va a ser algo que esté entrenado, porque el parate de selecciones viene después de Los Ángeles. Desde mañana Los Ángeles tenemos tres partidos, así que estamos en una situación de poco entrenamiento y más recuperación, pero bueno, lo tenemos que ir viendo, indudablemente. Next we'll go to José Rodríguez. Gracias, Michael. Don Gerardo, quisiera preguntarle un poquito sobre el aspecto defensivo. Vimos una variante en el último partido. ¿Cómo se siente más cómodo? ¿Cómo cree usted que los jugadores se sienten más cómodos si jugando con una línea de tres o jugando con cuatro en el fondo? ¿Qué es lo que más se acerca al perfil que usted quiere permanentemente de este equipo? Muchas gracias. Bueno, la realidad es que nosotros hemos jugado con línea de tres un segundo tiempo contra Dallas y el partido de Cincinnati. obviamente que todas estas modificaciones uno las hace pensando en la capacidad que tienen los futbolistas para interpretarla, pero con muy poca calidad de entrenamientos y cantidad de entrenamientos. yo creo que para las aspiraciones que tengo deberíamos poder jugar y un poco de acuerdo a nuestras necesidades y a lo que propongan los rivales de turno indistintamente con línea de cuatro o con línea de tres. Next we'll go to Oscar. Está muteado, me parece. Oscar, está en mute. We'll go to Sam Scar. No, Oscar. Ok, perdón, Tata, Oscar procedente, se llama argentino. Mota y Gregorio fueron para mí puntos de vista fundamentales en el arranque, esta la mejor temporada para mí de Inter Miami, dos partidos. En el tercero se lastima a Gregorio, después se lastima a Mota, después se lesiona a Stefanelli y demás. Y ahora tenés un lindo problema que todo técnico quiere, que es tener más de una alternativa por puesto. Optaste por Mota el miércoles teniendo en cancha últimamente a Dixon y a Benjamín. ¿Qué te aporta, qué le ves a Mota en este contexto diferente, que fue muy diferente, por supuesto, al de inicio de temporada, con Busquets en el medio, etcétera, etcétera? Bueno, en realidad Mota lo que nos da es otro futbolista implicado en la construcción de juego. Nosotros sabíamos que él venía de largos meses de inactividad, había hecho una buena recuperación, había hecho buenos entrenamientos. Nosotros entendimos que era un partido donde él nos podía aportar justamente desde el lado de la construcción, cercano a Busquets, a su izquierda específicamente. Y sabíamos también que no iba a poder jugar más de 45 o 60 minutos, que fue lo que finalmente sucedió. Pero nosotros reconocemos la implicancia que han tenido los dos futbolistas brasileros en un momento de Inter de Miami. Y por suerte Mota ha superado la lesión. Gregorio todavía no la ha superado, pero son dos futbolistas con los que contamos, indudablemente. Next, we'll go to Sam Sklar, and then back to Michelle in the room. Hey Tata, two quick questions for you. First, just with this push into trying to get into the MLS playoffs here, how much of that is part of the conversation when you're talking with the team over these last few days? And then second, just since you're not in Miami right now, have you been able to get any training sessions in, or has it kind of just been more about rest and recovery and off-the-field preparation? Thank you. Primero, tratando de llegar a los playoffs. ¿Cuánto has hablado de eso con el equipo? Y segundo, que estamos fuera de casa, has podido entrenar con el equipo que han hecho en los últimos días? Bueno, después de Cincinnati, hemos tenido un entrenamiento en el hotel, pero netamente de recuperación el día de ayer. y recién hoy vamos al campo, pero priorizando también la recuperación de los futbolistas. Y respecto a la liga, bueno, recién después de Cincinnati podemos empezar a pensar y conversar con los jugadores de lo que representan las chances que tenemos, que todavía están ahí, y que debemos competir para intentar tomarlas y ver si nos podemos meter al final de la etapa regular entre los últimos clasificados. Después de Cincinnati, tuvimos un entrenamiento en el hotel, un entrenamiento en el hotel, y pronto vamos a ir a la carrera, pero aún más priorizando la recuperación. Y también después de la Cincinnati, podemos empezar a pensar en la liga y hablar de nuestras chanceses con los jugadores. Estamos intentando competir para ver si podemos, en el final de la temporada, nos podemos encontrar en uno de los spots de la playoff. Y luego, vamos a volver a Michelle. La otra pregunta sobre Leo. Donde quiera que él va, ahorran todos los estadios. Es una gran pasión. Los fanáticos están gastando mucho dinero para ir a verlo. Y también aquí en Nueva York, que es una ciudad tan grande, el US Open está aquí, Joko, las estrellas de Nueva York, creo que van a querer ir a verlo. Esas cosas entran en tu mente como entrenador, las presiones de afuera, que todo el mundo quiere verlo y gasta en dinero a verlo. ¿Eso no entra o no entra en tu mente cuando estás haciendo decisiones? No, no, entiendo las expectativas que tenga todo el mundo por verlo. Y eso es innegable y está a la vista, pero no puedo actuar en función a eso, porque si no correría el riesgo de hacer las cosas mal. A mí lo único que me interesa es que él esté apto para jugar. Hay una cuestión que es de toda la carrera de Leo, que es que él quiere jugar siempre y quiere jugar todos los partidos. Y a veces hay que hacerlo parar y convencerlo para que pare, justamente para que se pueda recuperar y para que él esté apto para enfrentar cada partido. Pero todo lo externo no es algo que yo tome en cuenta a la hora de entender si él tiene que jugar o no. ¿Y pensás que para el partido de mañana va a ser un poquito más fácil convencerlo de que no salga de arranque? Bueno, la realidad es que los futbolistas en general, no solamente él, terminamos muy cansados. Realmente, digamos que es el primer partido que yo observo que un equipo, no solamente por el final con alargue incluido, sino también lo vi en el inicio del partido con el juego del equipo era mucho más espeso, la circulación era mucho más lenta, los movimientos del equipo eran mucho más previsibles. Entonces eso ya te va dando un motivo para estar alerta con este tema. Pero también es cierto que jugamos la cantidad de partidos que jugamos porque los futbolistas fueron capaces de llegar a la final de la League Cup. Entonces, claro, hay equipos que han jugado solamente dos partidos, algunos otros tres, nosotros hemos jugado siete y solamente nosotros y Nashville y llegamos a la cantidad de esos partidos. Y evidentemente esto a la hora de tener que jugar la semifinal del otro día o de reanudar la liga es algo que pesa. No nos quejamos, está vacío el calendario y entendemos que nosotros ante la situación en la liga teníamos que hacer un gran esfuerzo para tratar de competir bien en la League Cup y teníamos que sacar adelante el partido de semifinales. Bueno, finalmente hemos volcado todo el esfuerzo a poder hacerlo, a veces no se da y a nosotros nos tocó hacerlo, pero bueno, ahora viene la otra parte que era la gran pregunta cuando nosotros llegamos es si será capaz de Inter de poder alcanzar por lo menos los play-in. Las respuestas las empezaremos a encontrar mañana. Y quería preguntarte justamente de lo que comentabas del cansancio de los jugadores. Metiste mano en el equipo el otro día en el segundo tiempo y te dieron resultados claros de tus jugadores. Te quería preguntar por el ingreso de Facundo Farías. ¿Qué te pareció el debut de la joya? Bueno, a ver, una de las cuestiones que hablamos con los futbolistas es que nosotros estamos compitiendo bien hacia afuera y ahora cuando se miran entre ellos tienen que empezar a competir bien entre ellos porque hay muchas respuestas en el banco. Farías entró muy bien. La verdad que sobre todo en los primeros 20 o 25 minutos se asoció bien con Leo, encontró bien las espaldas de los volantes rivales, su futbolista que tiene mucha categoría. Nosotros optamos por llevarlos de a poco. Creo que en esto fue un buen aprendizaje lo de Diego Gómez cuando entró en el segundo o el tercer partido y ahí entendí que no me tenía que apresurar por más que generen muchas expectativas los futbolistas nuevos porque además el club ha hecho una gran inversión por estos chicos y todo el mundo los quiere ver. pero lo ideal sería llevarlos de a poco para que puedan ir entrando con mucha más confianza más allá de que el otro día la confianza le sobraba. Gracias Tata. Bueno, I'll be back with David Ruiz.